Inútilmente Hoy te arrepientes de haber querido tanto Hoy te das cuenta que todo fue un error Pero dejaron tu vida destrozada Y noche a noche vas ahogando tu dolor En otras bocas que te brindan placeres Para olvidarte de aquel que te engañó Música Pero dejaron tu vida destrozada Y noche a noche vas ahogando tu dolor En otras bocas que te brindan placeres Para olvidarte de aquel que te engañó Música